Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a recrear una receta especial para otoño que vi hace unos días en las noticias y no pude resistir la tentación. En la caja de información les dejaré el enlace a la fuente original. Así que sin más, veamos los ingredientes. Una caja de mezcla para que haya especiado. Si no la encuentran pueden utilizar mezcla para que haya regular y agregarle media cucharadita de canela, un cuarto de cucharadita de nuez moscada, un cuarto de jengibre y un cuarto de clavo de olor. A la mezcla para que hay deberemos agregar también agua, aceite vegetal y huevos, pero la cantidad dependerá de la marca que compren. Además necesitamos una taza de puré de calabazas, un paquete de 8 onzas de queso crema a temperatura ambiente, dos cucharadas de leche, una taza de azúcar glass, media taza de crema de leche o nata y salsa de caramelo para helados. En un recipiente pondremos los huevos, la mezcla para cake, agua, aceite y el puré de calabaza. Y mezclamos bien por 2 o 3 minutos. Añadimos la mezcla a un molde engrasado de 9 x 13 pulgadas y llevamos al horno precalentado por 30 minutos o hasta que al insertar un cuchillo fino salga seco. Enseguida que el cake salga del horno y aún está bien caliente, abriremos hoyos por toda la superficie con el cabo de una cuchara de madera. Bañamos con media taza de caramelo y abrimos más hoyos si es necesario para que se absorba bien. Y ahora dejaremos que se enfríe completamente. Mientras iremos preparando la cobertura de queso. Comenzamos montando la crema de leche. Y reservamos. En otro recipiente cremamos el queso. Añadimos las 2 cucharadas de leche. El azúcar glas. Y por último la nata montada. Reservamos en la nevera y cuando el queso esté completamente frío, esparcimos esta crema por toda la superficie. Agregamos salsa de caramelo. Y trazamos surcos con un tenedor para que quede más bonito. De verdad les recomiendo preparar este pastel, pues todo el que lo ha probado ha quedado completamente fascinado con él. Muchas gracias por ver, espero que hayan disfrutado este video. Y si ha sido así, no dejen de suscribirse para que no se pierdan ninguna receta.